Barcelona venció al Real Madrid y en las redes sociales aparecieron los tradicionales memes AFP. Fueron 72 horas de puro divertimento en las redes sociales. En un lapso de tres días, se jugaron dos clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona de mucha importancia. El primero por las semifinales de la Copa del Rey y el segundo para definir gran parte del futuro de la Liga Española. En ambas ocasiones, los memes se viralizaron con rapidez. Así como en el primer partido se atacó mucho a Vinicius Jr. Por su puntería, en esta oportunidad también se mofaron del atacante brasileño pero el foco estuvo principalmente en la pelea entre Sergio Ramos y Messi. Además, muchos de los usuarios bromearon con el hecho de que el Barcelona superó al Real Madrid en el historial y ahora está en ventaja con 96 triunfos contra 95, pasó a liderar las estadísticas después de 87 años. La última vez que se situaron arriba de los merengues fue en enero de 1932. A continuación, los mejores memes del clásico.